Nuestra noticia en desarrollo es una trágica información que acaba de ser confirmada en Venezuela. Las autoridades confirmaron que este pasado lunes fue asesinada la conocida actriz venezolana Monica Spear Mutz, quien se accidentó en la autopista Puerto Cabello, Valencia, en horas de la noche del lunes. Junto a ella también viajaba su esposo Barry Thomas Henry, de 49 años de edad, de nacionalidad irlandesa, quien también murió en el presunto asalto. La actriz se encontraba en el país para disfrutar de unas vacaciones y en la actualidad trabaja en la cadena Telemundo. Ella fue Miss Venezuela en el año 2004, participó en el certamen de Miss Universo en el año 2005 en Bangkok y precisamente quedó como una de las top 10 finalistas. Con más información vía telefónica nos enlazamos con Osmari Hernández desde Caracas. Osmari, una noticia que nos ha tomado mucho por sorpresa, lamentable información, sobre todo cómo ocurrió el hecho. Cuéntanos. Así es, Alejandra, una noticia que conmueve, que conmociona hoy a Venezuela a conocer del homicidio de esta actriz junto con su esposo. Hay pocos detalles hasta el momento sobre cómo se generaron los hechos. Se han informado algunas fuentes policiales que se trató de un intento de robo en momentos cuando la actriz, su acompañante y su hija se encontraban accidentados en la vía entre Puerto Cabello y Valencia, específicamente en el sector El Cambur. Los cuerpos fueron hallados en horas de la noche de este lunes y ya el Ministerio Público informó que va a iniciar las investigaciones de rigor para esclarecer los sucesos en los cuales se generó el asesinato de Mónica García y su acompañante Alejandra. Nos vemos que la actriz se encontraba en Venezuela para pasar unos días de vacaciones. Pues ella ha estado realizando proyectos de telenovelas fuera del país, en países como Estados Unidos y en Colombia. Había tenido gran éxito esta reconocida actriz venezolana que, como lo comentaba, también fue en Venezuela en 2014 y representó a nuestro país también en el Miss Universo, logrando una posición número 4 en el cuadro de finalistas. Alejandra, se espera que en las próximas horas se den declaraciones por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para ofrecer mayores detalles sobre este suceso. Osmari, lamentablemente, obviamente que esta es una noticia que tiene impactada a toda Venezuela, pero una de las informaciones precisamente que se ha reportado, quisiera saber que has escuchado al respecto, que precisamente en este carro también viajaba la hija de la pareja de solo 5 años y por lo que he leído en los reportes nacionales, no ha sido confirmado por CNN, ella fue herida de bala en una pierna. ¿Qué se sabe del estado de salud de la pequeña de solo 5 años? Sí, precisamente esa información ha trascendido a la prensa. La niña se encuentra herida. No conocemos con exactitud, Alejandra, cuál es el estado actual de esta niña. Sabemos que está recibiendo atención médica y pues se espera, como te comentaba, que en breve se ofrezca una rueda de prensa para ofrecer mayores detalles, para ampliar toda la información relativa a este caso, que sin duda ya se está comentando en los distintos rincones del país, que mantiene conmocionada la población. Alejandra, Mónica Spirits, había venido para pasar la temporada decembrina en Venezuela, su tierra natal, y desde acá publicó distintas fotos de paisajes en su cuenta en Twitter, en los últimos días mensajes de optimismo y de elogios hacia Venezuela, hacia su país, y pues lamentablemente ocurrieron estos sucesos en las últimas horas. Trágica noticia. Les recordamos que ella fue protagonista de los dramáticos Mi Prima Ciela, La Mujer Perfecta y Pasión Prohibida de la Cadena de Telemundo, y también otras telenovelas en Venezuela. Osmaria Hernández en vivo desde Caracas. Les reitero la información en desarrollo. Acaban de confirmar la muerte de la actriz venezolana Mónica Spirits y su esposo, que fueron hallados muertos en un automóvil en una autopista de Puerto Cabello, en Valencia. Su hija se encontraba en el automóvil, fue herida de bala en una pierna, y hasta el momento se desconoce cómo se encuentra en estos momentos el estado de salud, pero se sabe que está en el hospital. En Noticias en Desarrollo estaremos atentos de la rueda de prensa.